Vamos a hablar sobre bases de datos, bases de datos relacionales y lo voy a hablar desde el punto de vista de un objeto JSON que en sí el objeto JSON es como se... es como se... así es como se comunica en Internet todo o sea, el 90% de la información que corre por Internet es en formato JSON es un servidor con un backend que está enviando un JSON, un objeto, al frontend y el frontend consume ese JSON y lo pinta en pantalla un JSON es así, un objeto con estas llavecitas que tiene una propiedad y un valor propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor en inglés sería key key value en inglés entonces un objeto tiene una key y una value y estos valores se pueden dividir en tres categorías entonces voy a poner aquí categoría 1 categoría 2 categoría 3 categoría 1 es un valor primitivo valor primitivo valor primitivo es un string como esto o un número entero número decimal un booleano también puede estar vacío también puede estar vacío son valores primitivos voy a dejarlo así con este como segunda opción dentro de un objeto JSON podemos tener también más objetos sería algo así así como este como que es un objeto sería otro objeto otro objeto otro objeto adentro tendríamos la propiedad y otro objeto y dentro de ese objeto pues se vuelve a repetir otra vez el ciclo tienes tus propiedades y valores aquí adentro y los las tres categorías los tres tipos de categoría sería propiedad y valor y como y como tercera categoría o tercera opción sería un array o un listado o una colección de cosas y esa colección puede ser una colección de strings o puede ser una colección de números uno cinco cuarenta veinticinco o puede ser también booleanos cierto igual que la primera categoría o igual que la segunda categoría también podríamos tener objetos y dentro de cada objeto otra vez las tres categorías entonces dentro de un objeto json tenemos tres posibilidades primera posibilidad los valores primitivos segunda posibilidad otro objeto y tercera posibilidad una colección un array un listado de cosas aquí en resumen tenemos lo que es la base de datos relacionales aquí aquí en este primero estas serían las columnas y campos de una tabla ya lo vamos a ver ya lo vamos a aplicar un poquito más aquí este sería una relación uno a uno o base de datos relacionales la relación aquí es uno a uno ya lo vamos a explicar y aquí la relación es uno a muchos son los tres tipos de relaciones que podemos tener en una base de datos relacional entonces vamos a poner un ejemplo por ejemplo una persona un usuario tiene nombre ¿verdad? y podríamos guardar todo aquí cierto o sea una propiedad y podríamos poner aquí Eduardo Romero edad 40 dirección calle 45 con avenida y todo ¿verdad? podríamos guardar todo así y y una base de datos es en realidad como está compuesto por tablas y una tabla es en realidad como un Excel que tiene columnas A, B, C, D y filas y a cada columna cada columna representa una propiedad en el objeto ¿ok? cada columna representa una propiedad en el objeto y cada fila representa un objeto entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor aquí entonces nombre y todo esto ¿verdad? por ahora va a ser así vamos a empezar así en lo súper básico aquí tendría una esta sería la tabla usuarios esta sería la tabla usuarios ¿verdad? y sería vamos a poner que sería esta tablita entonces la tabla usuarios va a tener registros uno sí ahí están los números uno dos tres y esa tabla usuarios va a tener una columna nombre donde se va a guardar la información ¿verdad? y ya y ya tenemos nuestra base de datos donde se guardan las cosas pero el que creó la base de datos dijo espérame un momento hay recomendaciones no es que vas a guardar así todo así para la así sino que recomendación número uno trata procura de que los datos estén guardados de forma atómica es decir lo más pequeño posible esa es la primera recomendación lo más pequeño posible ah ok entonces esto hay que dividirlo ¿verdad? entonces podríamos poner en lugar de todo esto podríamos poner eh first first name first name eduardo last name romero age 40 y adres calle 45 una avenida 20 este es un texto esto entonces ah ya aquí estamos respetando la primera recomendación del que creó las bases de datos relacionales decía por favor datos atómicos en cada campo entonces en la base de datos se vería así first name last name age y adres y aquí sería entonces eduardo romero 40 calle tal ¿verdad? y aquí podríamos tener otro registro Jesús Núñez 40 y avenida tal entonces tendríamos ya una tabla usuarios sería esta dentro de nuestra base de datos y hasta aquí estamos bien ¿verdad? se entiende entonces el objeto tiene propiedades que son las columnas los nombres de las columnas tiene filas y cada una de las filas representa un registro o sea esta fila de aquí es perdón esta de aquí es un un registro que también es un objeto en código y ese código ese objeto tiene campos campos el campo first name el campo last name el campo age el campo adres son campos que en código se conocen como valores propiedades valores aquí sería la propiedad la propiedad first name la propiedad last name la propiedad age y el valor de este registro del tercer registro es Eduardo en first name la propiedad last name el valor es romero en la propiedad age el valor es 40 en la propiedad adres y así hasta aquí creo que se entiende ahora esta dirección no está del todo atómica entonces aquí viene el segundo tipo de datos que estábamos hablando que puede ser un objeto que tenga calle avenida ciudad país entonces aquí ya tenemos otra en la otra categoría ahora cómo se representa esto en la base de datos ya esto ya no vendría siendo una columna sino que vendría siendo un registro en otra tabla y cómo se va a llamar esa tabla address entonces creamos otra tabla que se llama address y dentro de address vamos a tener calle avenida ciudad y país ¿cierto? 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 aquí entonces para Eduardo la la calle era 40 aquí 45 Santa Marta Colombia Colombia ok entonces tenemos dos tablas usuarios y dirección ahora ¿cómo sabemos que este registro pertenece a el registro número 3 de aquí? porque porque a esta a esta a esta tabla le vamos a colocar un user id 3 y todas las tablas tienen un id todas las tablas cuando tú creas un registro en una tabla en la base de datos ellas por defecto siempre llevan un id que es un número es un número que se auto incrementa se incrementa automáticamente si yo tengo un registro número cuando yo creo un primer registro en la columna id se crea el número 1 y aquí va a decir Eduardo Romero y tal el registro este sería el primer registro si yo borro este registro de la tabla y creo otro ese nuevo registro que se va a crear va a tener el número 2 a pesar de que yo haya borrado este el siguiente registro va a ser número 2 porque porque la base de datos necesita que cada registro sea único porque pueden haber dos eduardos cierto entonces y dos eduardo o romero entonces para para poder la base de datos llevar un control de que cada registro es único le coloca un id y un id único y aunque hayas borrado el primero el siguiente no va a ser uno otra vez sino que el siguiente registro que crees en la tabla va a seguir la secuencia 2 3 4 5 y este id lo utilizamos para relacionar las tablas entre sí en este caso estamos relacionando la tabla address con la tabla users al colocarle una columna que se llame user id y decimos que todo este registro que también va a tener su id por aquí todo este registro número 1 va a pertenecer al usuario número 3 en este caso el usuario número 3 yo aquí estoy imaginando que esta es la columna id este número 3 es eduardo romero y para jesús la dirección de jesús sería user id 4 ¿cierto? entonces aquí 4 él vive en Venezuela en Caracas y así entonces de esa forma creamos la relación 1 a 1 1 a 1 y tenemos nuestra primera relación en la base de datos entonces cada vez que tú veas un objeto que tenga una propiedad y esa propiedad sea otro objeto ya sabes que aquí se está representando un registro de otra tabla listo así fácil se explica más fácil que cuando lo ves lo buscas en en youtube y todo un enredo no mira es así de fácil ok ok pero vamos ahora a la siguiente relación y lo vamos a ver con este ejemplo por ejemplo ciudad en en por ejemplo yo puedo tener una ciudad aquí otro perdón voy a poner aquí Colombia así así este ejemplo un país tiene muchas ciudades cierto este es el ejemplo más sencillo que hay un país tiene muchas ciudades entonces por ende el valor de esa propiedad es un listado un array una colección de datos y dentro de esos datos tendríamos este Santa Marta Bogotá Pasto ve pero en en base de datos se se escribe es con objetos un listado de registro porque cada uno es un registro en la base de datos es una fila en la base de datos entonces en el primero tendríamos el id que todos tienen y el nombre de esa ciudad ve en el segundo objeto tendría el id 2 y sería Bogotá y en el 3 sería Pasto entonces aquí tenemos el tercer ejemplo que un país tiene muchas ciudades una relación uno a muchos uno a muchos y es en este caso sería por ejemplo si hacemos así una tabla Países y una tabla Ciudad Ciudades siempre los nombres de las tablas son en plural entonces aquí 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 sería entonces la columna id la columna id la cual el país tiene un nombre y más nada vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente así 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 más cerca entonces por ejemplo Santa Marta pertenece a qué país pertenece al país 2 Pasto Bogotá 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 pertenece al país 2 que es Colombia entonces para no poner Colombia 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 la tercera recomendación del que creó la base de datos relacional era que no hubiese redundancia en la base de datos que no repitiera así Colombia 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 que no se repita el mismo valor en distintos campos varias veces o al menos intentarlo en algún momento se va a repetir pero intentarlo de esa manera ahorras espacio la base de datos es más rápida etcétera entonces por eso se crea la relación entonces Colombia tiene un ID único y lo que hace es poner 2 aquí y es más es más óptimo guardar el número 2 que guardar el todo el texto completo del país entonces bueno en un ejemplo volviendo aquí al usuario vamos a borrar este aquí aquí en un usuario esta persona podría tener por ejemplo libros ¿verdad? o podría tener películas favoritas y aquí tendríamos entonces el nombre de la película que sería la respuesta que sería después tenemos la respuesta que sería el guayador y así entonces aquí tenemos una base de datos relacional este es un registro de una tabla que se llame puede llamarse users usuarios esto va a tener un ID va a tener columnas la columna y el campo ¿se acuerdan? columna y campo columna y campo y aquí tenemos una relación uno a uno con otra tabla este va a tener aquí su user id la dirección pertenece a Eduardo donde es donde donde utilicemos la palabra pertenece allí es donde va a colocar el guión bajo id donde usa es la palabra pertenece por ejemplo la película la película pertenece a Eduardo la película favorita aquí va un user id la ciudad pertenece al país no es el país el que pertenece a la ciudad la ciudad pertenece la ciudad pertenece al país donde utilices la esa es la guía ese es el truquito donde utilices la palabra pertenece ahí vas a colocar el guión bajo id en algunos casos no es tan sencillo puede ser un poco más complejo pero en este caso si se ve muy muy claramente que la ciudad pertenece al país y que el país tiene muchas ciudades entonces ahí estamos cubriendo las tres relaciones básicas en una base de datos relacional relación uno a uno y relación muchos perdón uno a muchos uno a muchos uno a muchos entonces bueno construyamos ahora vamos vamos a construir ahora en el próximo vídeo está este registro y estas tablas en una base de datos para consultarlo registrarlo y y darle vida pues a esto y bueno ya con este vídeo sabes cómo construir tus bases de datos de acuerdo al objeto que necesitas yo quiero un objeto que tenga first name last name entonces ya sabes que estas van a ser las columnas de tu tabla ya vas a hacer ya vas a saber que esto es otra tabla ya vas a saber que esto es otra tabla verdad donde tiene una relación muchos a muchos en este caso sería entonces la tabla películas favoritas y cada registro va a tener su o sea este es como si fuera la misma de arriba solo que en listado son varias son varias de una de una sola en este caso en la esto es cuando la diferencia es que en este el usuario Eduardo va a tener una sola dirección pero eso depende de la lógica del negocio de la lógica de la aplicación que tú estás construyendo porque la persona puede tener muchas direcciones entonces ah y cambia si la persona tiene muchas direcciones entonces es una relación uno a muchos tendrías un listado de direcciones pero en sí es la misma es la misma user id y es una tabla que se va a llamar address entonces tienes esas tres tipos de relaciones tres tres categorías la de relación uno a mucho uno a uno a uno uno a uno la relación uno a muchos cuando es un listado y las campos normales las columnas normales de la tabla con un los dos dos Gracias.